Gracias por continuar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Vamos a hablar con Oliveiro Espaillat. Él es miembro de la Junta Agroempresarial Dominicana y productor de arroz. No del índex, sino del arroz nacional. Usted produce el arroz que se cosecha aquí en República Dominicana. Y le damos la bienvenida porque el tema del estómago siempre es importante tratarlo y profundizarlo. Qué bueno que puede estar con nosotros aquí en El Despertador. Muy bien, muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Y antes de entrar de lleno en el tema del desafío, como planteó el presidente Abinader en su discurso, que tienen los productores de arroz y todo el país, porque es un producto estratégico, nos gustaría que nos diera una visión general de qué significa el arroz para los productores dominicanos. ¿Cuántas personas más o menos trabajan ahí? ¿Cuántas provincias abarca geográficamente la producción de arroz para que nos ponga al día? Sí. Bien, el arroz es el cultivo más importante en nuestro país. Los dominicanos somos arroz, plátano y básicamente en cuanto a alimentos y las carnes y la habichuela. En el país participa el arroz en 21 provincias de la 32. Y de esas 21 es el eje de su economía en alrededor de 8 provincias que no podrían estar sin arroz, como es Duarte, Montecriti, La Vega, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez. Entonces, además de que es el alimento de la dieta diaria, que sabemos que el dominicano que si no ha comido arroz, no ha comido al mediodía. Ah, sí. De que es un alimento social de la cantidad de personas que emplea en toda su producción, en toda su industrialización, en toda su comercialización. Se habla de 90 mil empleos directos, más de 200 mil empleos indirectos. Entonces, nosotros decimos que es la principal zona franca del campo. La cantidad de dinero que genera mueve más de 40 mil millones de pesos todos los años. Entonces, es un cultivo que nosotros no podemos imaginar en este país sin la producción arrocera. Bueno, tenemos la amenaza ya que se nos está acercando, lo del Derecafta, se ha hablado bastante. Se formó una comisión hace ya, hace más de cuatro años, porque no es que no nos hemos quedado de brazos cruzados, pero es un acuerdo con Estados Unidos. Sabemos lo delicado que es. Y se hubo acercamiento con los países de Centroamérica, porque es un acuerdo de Centroamérica y Estados Unidos, para buscar soluciones debido a la importancia de que es el arroz en nuestro país, que no lo es para los centroamericanos. Para los centroamericanos es el maíz, por la tortilla. Así como es el arroz para nosotros, así es el maíz para ellos. Tampoco es tan importante para los norteamericanos en su consumo. Ellos lo producen para exportar. Entonces, se han ido haciendo reuniones en los últimos cuatro años, empresas, importadoras de insumos, Adofa, las cooperativas, los productores. No hemos llegado todavía a ningún tipo de qué puede hacerse. Pero sí nos dio mucha alegría y mucha satisfacción en la rendición del cuenta del presidente de la República, que incluyó ese tema tan delicado. Y se nota que el presidente lo tiene muy claro cuando lo enfoca de esa manera como lo enfocó el 27 de febrero. Y donde nosotros nos sentimos muy contentos los productores. Entonces, reaccionamos todos de una vez con mucha alegría, porque entendemos que el presidente, en estos momentos, es nuestro aliado. Porque ya es un asunto de alta política. Lo que pueda pasar en el sector, de si no se llega a acuerdo externo, entonces habría que buscar soluciones internas para que el sector siga, como lo dijo el presidente, el 27 de febrero. Sí. Oliverio, hace ya justamente 20 años, cuando se negoció ese Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, que fue impulsado por la administración del entonces presidente Hipólito Mejia, un empresario agroempresario también. En aquella época hubo muchas discusiones, el sector arrocero se pronunció, estuvieron en desacuerdo con mucho de lo que se estaba negociando, pero una prioridad de la administración dominicana era entrar a ese Tratado de Libre Comercio. Lo hicieron, con muchas desventajas, decían ustedes en aquel momento, para el sector arrocero. ¿Nos pueden hablar, para que la audiencia nos entienda, de qué estamos hablando? ¿Qué significa el plazo que ya se cumple a partir del 2025, que República Dominicana se comprometió a cumplir, lamentablemente? ¿Y cuáles son las propuestas que ustedes hacen para que cuando se llegue el plazo, el sector arrocero no quede vulnerable ante la desgrabación, es decir, el retiro de impuestos a la importación de arroz que puede venir de Estados Unidos? En el momento que se firmó, se entendió que en 20 años podíamos preparar nuestro esquema productivo. Lo que pasa es que nuestro esquema productivo, a diferencia de los Estados Unidos, que es con quien tenemos que enfocarnos, son muy asimétricos. Aquí son productores de 3 hectáreas, promedio, 90%. En Estados Unidos son productores grandes, de muchas hectáreas. Entonces, aquí más de 30 mil productores, y en Estados Unidos 5 mil. Entonces, ellos manejan esos comercios, esas áreas grandes con fines de exportar. Entonces, aquí de nosotros es con fines de consumo. Y como aquí son áreas pequeñas, tenemos más limitaciones para la inversión de equipo, para mecanizar todas las labores, para hacer inversiones ya cuantiosas, porque un productor con 3 hectáreas no puede hacer una inversión muy grande, a menos que se unan y se formen en cooperativas o que sean colectivos, como una vez fue en los años 80, ese sistema funcionó. Pero ese es otro esquema que habría que entonces buscarle la vuelta a cómo todos los pequeñitos juntarlos, pero no es fácil, y con la mentalidad de nosotros. Entonces, hay que ver si no hay acuerdos, si no hay soluciones ahora en los días que nos quedan, porque ya apenas nos queda este año y el 24, ya los mercados estarían abiertos. Y debo decirle que el pueblo cree que va a consumir arroz más barato, podrá consumirlo más barato los primeros meses, quizá el primer año, pero si se destruiría la producción y se dependeríamos de otro país, primero, la seguridad nacional, como lo dijo el presidente el 27 de febrero, la estaríamos poniendo en juego, que eso conlleva la soberanía alimentaria. Y segundo, cuando ya tomen el control otro país, que ya aquí no haya producción, van a poner el precio que ellos quieran. En Estados Unidos, ahora, si usted contacta a un familiar suyo, el arroz está mucho más caro que aquí. Aquí la libra ronda 30 pesos, más o menos, el 70% del arroz que se consume, que es el que se vende en saco de 125 libras, que se vende a granel, en lo colmado. Alrededor de un 27% es el que se vende en fundas, en los supermercados con marcas. Ya usted quiere una marca, a usted le gusta esa marca, usted va y la busca en su funda, de una libra, tres libras, cinco libras, diez libras, como usted prefiera. Esa es la que tiene un poquito más, porque ya se tienen unos extras, menos granos partidos, algunos son vitaminados. Entonces ya usted... Está empacado. Exacto. Ya son marcas exactos con gustos. Entonces usted paga un poco más ese gusto, pero la mayoría del país es el arroz a granel. Y lo que ronda son 30 pesos. En Estados Unidos, la libra de arroz está sobre los 36 pesos. Entonces si nosotros dejaríamos depender de otro país, cuando ya tengan el control, ¿qué va a pasar? Van a hacer lo que ellos entiendan. Entonces, ¿qué van a hacer? Los precios subirían. O sea, que eso de idea de que vamos a comprarlo más barato, eso puede ser al inicio, pero eso después se caería. Cuando el arroz americano entre al territorio nacional, para que la gente entienda un poquito, va a llegar sin impuesto. Por lo tanto, se ve como una competencia deslear con la producción nacional, porque ellos incurren en gastos, que no le permitiría venderlo al mismo precio que ese importado. ¿Verdad? Así es, con la entrada del Derecafta. Los subsidios que le dan a los norteamericanos, como son productores ya grandes, y el gobierno estimula la producción, esos subsidios hacen que el costo sea menor. Entonces, eso es lo que nos afectaría a nosotros. Productos subsidiados que nos van a importar, y nos van entonces a aplastar la producción de nosotros. ¿Por qué no se han acercado al gobierno pidiendo las mismas facilidades que le darán a los que están en el acuerdo del Derecafta? Y ya como grupo, porque guerra avisada no mata soldados, ustedes ya han empezado a tomar previsiones, porque un año y pico se va volando. ¿Se han acercado al gobierno a ver si le dan las mismas facilidades? Si lo han hecho, ¿cuál ha sido la respuesta? Fíjese, sin haber llegado el Derecafta, ya el gobierno ha tenido que ayudar al sector. Por el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, los fertilizantes triplicaron su precio. En el 2021, al final, empezó el alza. Ya para el año 22, el gobierno tuvo que ahorrar más de 3 mil millones de pesos para mantener un precio accesible de nosotros a la compra de los fertilizantes, porque sin fertilizantes no tenemos productividad. Entonces, el gobierno también ha apoyado con 100 pesos por FANEGA al productor el año pasado. ¿100 pesos por qué? FANEGA. La unidad de medida de venta, se llama FANEGA, son 120 kilos. Entonces, el gobierno, para que el precio se le mantenga al consumidor, ha subsidiado con 100 pesos. Ha subsidiado con 100 pesos. ¿Y cuánto es el total, el valor? El año pasado pagó 450 millones en la primera etapa. En la segunda etapa son 300 millones, que es una de las cosas también que queremos apelar al presidente, que esos 300 millones no se han pagado y los productores están muy exigiendo que se lo deben de la segunda etapa del año pasado. Entonces, hay unas quejas de que ese dinero hace falta en el sector, también hace falta el pago de la pignoración, que ya tenemos cinco meses de atraso, y eso significa 372 millones de pesos, que también, esas son las cositas que ahora están haciendo falta para que el sector mantenga su dinamismo. y el presidente también ofreció 60 millones de pesos por el uso de semillas certificadas para nosotros ahora en esta etapa usar las semillas de calidad y tener mejor productividad. Entonces, esas son las tres cositas básicas que nos están faltando, que suman unos 700 y tanto de millones que yo quiero aprovechar este escenario para apelar al presidente que ya se lo hemos dicho al ministro, que eso es una necesidad, se lo hemos dicho en varias oportunidades y eso está causando un poco de malestar o un malestar que ya mañana hay un movimiento en Catañuela, que ya se inicia la cosecha en la zona noroeste y todavía los precios de este año no están definidos para el productor. Estamos con los mismos precios. Eso lo hace agricultura. A través del ministerio de agricultura, exactamente. Pero además de esas pequeñas cositas como usted llama de 700 millones de pesos, ¿cuáles son las propuestas del sector arrocero para el país en el marco de esta preocupación nacional sobre qué va a pasar cuando entre en vigencia el 2025 el Derecafta? Mi experiencia como productor ya de más de tres décadas y yo estoy en el mundo arrocero desde que me gradué de ingeniero agrónomo en el año 1989. Todo lo que he hecho ha sido producido ahora constante, sin descansar ni una etapa de esa. Interruptivamente. Exactamente. Mi experiencia como las cosas van cambiando, nosotros también como productores tenemos que ir cambiando. yo hace tres semanas estuve en Brasil viendo un sistema de alta productividad en arroz porque en estos momentos de competencia lo que nos puede mantener activo es una alta productividad. pero en eso nosotros podemos mantener la posición o mejorarla. Entonces yo fui a ese viaje y allá pude comprobar el mismo problema que tenían los brasileños hace cinco años, lo tenemos ahora aquí, que los costos de producción y la productividad estaban muy cerca, entonces el mar estaba muy cerca uno y otro y eso es peligroso. Entonces un sistema nuevo de rotar cultivos, la segunda etapa por lo menos en este país, nosotros hacemos dos etapas, una que se siembra en diciembre, en noviembre y diciembre y se cosecha en abril y mayo y una que se siembra en junio y julio y se cosecha en octubre y noviembre. Es cada seis meses, ¿no? Sí, dos veces en el año, exacto. La segunda por las altas temperaturas está afectando los rendimientos y los rendimientos ya en los últimos años se nos están quedando. Entonces ya yo, es una recomendación técnica que yo le hago al Ministerio de Agricultura ya como productor y se lo hago a los productores también. La segunda etapa ya tenemos que buscar alternativas de rotación de cultivo. Por ejemplo, ayer yo tuve una reunión, yo estoy tratando ya de implementar, rotar la segunda etapa con maíz. ¿El maíz por qué? Porque aquí hay mercado, el maíz, todo aquí se importa. Importamos demasiado. Se puede mecanizar la siembra, se puede mecanizar la recolección, se puede mecanizar todas las labores igual que el arroz. O sea que se están tratando de transformar. Esa es una idea que yo estoy ahora disponiendo y se la puse ayer al director de Viva Arroz que estábamos reunidos para mejorar la productividad también y tener otra alternativa en caso de que también podemos conseguir apoyo de, como lo dijo el presidente, ¿qué apoyos serán? no sabemos porque se formó una comisión hay que darle tiempo a esa comisión de evaluar de evaluar los puntos que deben tomar en cuenta y vendrán las conclusiones vendrán las conclusiones nosotros entendemos que en un momento no muy lejano nos acercaremos al presidente y el presidente nos dirá qué nos tiene en este momento. Sí, pero perdonen que insiste en la pregunta ¿ustedes qué le proponen al presidente? Porque Bernardo Vega por ejemplo antes de que empezáramos la entrevista estaba planteando varios escenarios que si el gobierno va a subsidiar el arroz como hacen en Estados Unidos con sus productores y en Europa también o que si se van a juntar ustedes en cooperativa o sea ¿cuáles son los escenarios? ¿cuáles son las propuestas? y además ustedes se vienen reuniendo desde el gobierno de Danilo Medina en los últimos cuatro años en el segundo gobierno de periodo de Medina se formó una comisión para este mismo problema entonces no vale la pena empezar de cero se supone que deben continuar con lo que se había avanzado supongo yo que se había avanzado algo no lo sé pero supongo no se avanzó lo que esperábamos porque los norteamericanos no han tenido no han mostrado interés en buscarle solución ellos ya entienden que esos acuerdos se firmó y hasta ahora no hay solución a con los norteamericanos que es nuestro principal problema ¿qué nosotros entendemos? los productores dominicanos luego que el presidente se refirió al tema el 27 de febrero debe haber un apoyo interno que esa comisión que él designó evaluará todos los puntos que hay que evaluar y sin haber todavía entrado el tratado en vigencia ya el gobierno está apoyando el sector y no al sector a todos los sectores con el apoyo de los fertilizantes de un subsidio un apoyo a los fertilizantes que nos están saliendo casi a un 50% de su costo que hubiera sido si no vamos a tener ese apoyo ya sea un apoyo que abarca el arroz y demás todos entonces con el apoyo de los 100 pesos por cada fanega con la tasa cero que está haciendo el banco agrícola que también está financiando con tasa cero con el apoyo a los recursos de semillas certificadas esos son puntos o sea ya el gobierno está subsidiándolo en otras palabras no está apoyando hay parte del subsidio que todavía lo debe y déjeme decirle que esos apoyos se reflejan en el precio del consumidor porque si no hubiera el presidente no hace esos apoyos el precio del arroz de venta hubiera sido otro entonces esos apoyos realmente llegan a los productores pero es para que los consumidores mantengan el mismo precio como usted ha visto el arroz en los últimos 10 años ha tenido el mismo precio el arroz nunca se habla de que se subió se suben los plátanos y vuelven bajan se suben los pollos y vuelven bajan pero el arroz usted se fija que siempre ha estado estable fruto del programa de ignoración que mantiene estable al productor al industrial y al precio del consumidor que ese es el objetivo de ese programa entonces vendrán programas para mantener el sector estable como lo dijo el presidente que el arroz sigue y yo no me imagino a este país sin producción arrocera de ninguna manera Oliverio pero justamente ya ha habido varios programas el presidente lo anunció ya no lo confirmó usted ahora se anunciaron la ayuda los 450 millones de pesos para por cada fanega que se le iba a dar a los productores pero lo que no hemos visto tampoco es apoyo en cuanto a la maquinaria de producción si la ha habido o si será necesaria porque como usted también lo mismo lo dice es muy difícil que Estados Unidos se abra una renegociación de este tratado de libre comercio quizás haya algún tipo de medidas para mitigar pero difícilmente van a renegociar ¿cuáles otras alternativas se tiene? una transformación del sector que se requiere para transformar la tecnología de ese sector a hacerla más productiva y es tan descabellado pensar que algunas de las factorías dejen de producir arroz y se reconviertan en producción de otro tipo de cereal por ejemplo o de otro tipo de producto agrícola dado que por ejemplo en algún momento ante la falta de cerdos desde el gobierno se habló de ayudar a los productores porcícolas a producir chivos por ejemplo si es correcto una alternativa para este problema es la mecanización de las labores tanto por el Derecafta como por la mano de obra dominicana luego del COVID los dominicanos cada vez quieren estar menos en las labores del campo la mano de obra es haitiana ahora mismo esos 90 mil empleados o personas que dependen directamente estamos hablando de 90 mil haitianos o estamos hablando de que no los operadores los encargados de finca los que trabajan en los molinos son dominicanos ahora los que son haitianos son los que hacen los jornales diarios de trabajo con la pala el trabajo duro el trabajo pase ellos son los que están haciéndolo porque ya los dominicanos no quieren estar en el campo ¿cuánto se les paga por día? ahora se está pagando entre 800 y mil pesos y no por día por ajuste de 7 a 1 y entre 7 y 1 ¿de 7 a la mañana a 1? y hay que darle entre ese lapso de 7 a 1 hay que darle una hora para que ellos se descanse y desayunen o sea lo que están trabajando es un rato entonces ya yo viendo eso y eso se complicó después del COVID ¿cuál es la solución a eso? mecanizarlo ya yo tengo todo el sistema mecanizado pero yo empecé en el 2005 cuando yo vi que empezaron los problemas de la mano de obra nunca me imaginaba COVID nunca me imaginaba nada pero si se había firmado el Derecast o sea están trabajando 6 horas 6 horas o sea si usted dice que es 7 de la mañana a 1 de la tarde 5 horas ellos tienen una libre para desayunarse ganan mejor que cualquier profesional según lo que usted está planteando si y hay labores que valen más de 1000 pesos hay días que ganan 1500 pero siguen enterrados en el lodo hasta las rodillas no tanto ya ya eso ha cambiado antes ya lo meto el arroz en el agua ya lo meto ahora usted puede sembrar el arroz seco sin agua con máquina si yo lo siembro así a veces y esa es una de las propuestas también que hay que llegar sembrar con máquina seco como lo hacen en Estados Unidos como lo hacen en Brasil como lo hacen en Argentina y cosechar granel sin saco eso ya yo lo estoy haciendo ya hace 15 años pero eso es usted que se necesitaría para que todo el sector de arroz ya estuviera mecanizado ahí está el banco agrícola el banco agrícola tiene financiamiento a un 6% para la mecanización yo he usado muchos préstamos del banco agrícola el equipo de la garantía y que ventaja tenemos con el banco agrícola que el banco agrícola tiene un esquema que se adapta al productor de arroz usted paga la cuota cada 6 meses capital e interés entonces yo coseché tengo que pagar esa cuota de ese tractor capital e interés voy y pago mi cuota de la producción y mi próxima cuota es en 6 meses más en la otra producción o sea eso es eso me ha ayudado a mi bastante la mayoría todos los equipos que yo he comprado los he comprado con la banca o sea agrícola o sea con la banca privada porque son costosos ustedes han hecho estimaciones o no con relación a cuantos productores nacionales irían en la primera etapa a la quiebra o simplemente están esperando que llegue el 25 el 2025 para empezar a cuantificar hay una palabra que es la que nos puede salvar o nos puede enterrar que se llama la productividad hay que perseguir la alta productividad porque no podemos dejarle todo al libre comercio incluso sin libre comercio ahora si usted no tiene alta productividad usted también va fuera del mercado y eso es en todo si usted tiene una industria si usted tiene un cultivo de plátano de yuca y usted no tiene una buena productividad un alto rendimiento y manejando bien sus costos entonces porque la diferencia de lo que usted vende y lo que usted invierte eso es lo que a usted le queda si usted no maneja bien esa parte de lo que usted invierte y lo que usted vende entonces está corriendo un riesgo de salir de la actividad pero le han hecho estimaciones bueno quienes son más afeitados con el tratamiento de comercio son los productores pequeños más pequeños porque los más pequeños los insumos les salen más costosos ¿cuántos pequeños tenemos? la mayoría 90% son pequeñitos de 3 hectáreas y después de 10 a 30 hectáreas es como un 6% y ya más de 30 hectáreas es 2 o 3% ¿se nos importaría arroz? ¿o hay otros productores locales también que serían afectados? serían afectados nada más no los productores porque en esas provincias que dependen del arroz ahí van a ser afectados las ferreterías las farmacias los centros médicos entonces si cambiamos de arroz a otro cultivo vamos a plátano o vamos a yuca tenemos agua que esa es una ventaja entonces si nos vamos todos un millón 300 mil tareas son de arroz si esas se van a la mitad plátano entonces el precio de los plátanos se va a caer porque va a una abundancia a menos que no hagamos un sistema de producir cultivo de exportación que eso sería lo ideal pero eso también eso tiene otro tema ¿cuáles serían esos rubros? lo de exportación no eso habría que analizarlo habría que analizar los mercados porque más difícil que producir es el mercado antes de usted sembrar lo primero que usted tiene que tener claro es el mercado porque el arroz aquí es interesante y los plátanos porque tienen su mercado seguro aquí todo el arroz se consume pero Oliverio no sería importante comenzar también a diversificarse porque hoy es impensable hoy en día es impensable que una familia dominicana se sienta a comer y no haya arroz pero hace 60 años no era así como ocurría justamente con el cerdo hace 60 años era el producto básico de la dieta dominicana y gracias a la fiebre porcina del 78 hoy es el pollo el producto esencial de la comida dominicana eventualmente no sería necesario comenzar a diversificar y que ya la bandera el plato nacional no sea solamente arroz y habichuelas sino comenzar con otros productos y de esa manera los productores también comenzar a diversificar y cambiar de rubros y eso es asunto de cultura y ya es más complicado cambiarle la mente al pueblo yo lo que diría diversificar con la segunda etapa que es la que nos está yendo con baja productividad por efecto del clima que ya eso no lo maneja ninguno de nosotros rotar a otro cultivo llámese maíz sorgo ya eso se necesitaría una planificación con el ministerio de agricultura y los técnicos y ver qué opciones y planificado hay zonas que son puras de arroz bajo Yuna que es una tierra muy húmeda bajo Yaque bueno entonces habría que buscar alternativas solamente para la segunda etapa pero hay que esperar al final del 2024 para empezar a buscar esas alternativas no ya eso hay que empezar ya obvio ayer debimos empezar hay que empezar ya eso porque eso yo vine con esas ideas muy frescas ahora en el viaje de Brasil y vi cómo esos rendimientos están los brasileños con un sistema de arroz híbrido que aquí producimos 5 y 6 toneladas por hectárea seca y limpia y allá están produciendo 11 y 2 perdón ¿qué es arroz híbrido? es un sistema nuevo son cruces para lograr la alta productividad con las variedades no se llega a esos sistemas de 12 toneladas por hectárea si ustedes han calculado cuántas personas perderían su modo de vida y estoy pensando en esas 90 mil personas que trabajan directamente en el arroz me preocupa mucho el dato no recuerdo quién estaba hablando de eso pero era alguien que decía ponía de ejemplo que cuando en México se sustituyó el maíz fueron quebrados los productores del maíz por por Estados Unidos por la mano de obra de Estados Unidos por la competencia de Estados Unidos todas esas zonas geográficas fueron a parar al narcotráfico la gente en vez de estar sembrando arroz se dedica a contrabandear drogas entonces no sé me preocupa muchísimo cuál va a ser el destino de esas 90 mil personas que dependen directamente del arroz si eso preocupa porque entonces sería una carga más social al país en México yo estuve el año pasado en noviembre en una feria enorme que hacen allá en Guanajuato y me comentaban eso cuando la cantidad de productores de arroz cambiaron a maíz blanco y le está yendo mejor es porque allá lo consumen es su plato de allá preferido para la tortilla entonces pero eso es un proceso y eso cuesta tiempo y cuesta dinero y quien lo pueda aguantar porque en este país el cultivo de la roma que es un cultivo es un medio de vida de todos esos pequeños productores si perdón antes de que nos vayamos rápidamente Haití producía su propio arroz si hasta que Estados Unidos le quitó el mercado no recuerdo exactamente como fue el proceso pero que usted puede decir al respecto que pasó con Haití eso es un buen tema Bill Clinton era el presidente cuando interfirieron con la importación de arroz y destruyeron la producción de Haití y ahora pidió excusa a él públicamente por lo que hizo porque le destruyó el esquema productivo a los haitianos o sea que podríamos movernos en el mismo espejo claro que sí gracias señores para allá por estar con nosotros en la entrevista central el día de hoy me recuerdo cuando pequeña dice que no que el arroz americano rinde más eso era antes desde 2008 era mejor era mejor pero después del 2008 para acá llegaron materiales nuevos variedades nuevas y ahora el de nosotros es mejor que el de americano pero que ustedes hicieron para que fuera mejor cambios genéticos nuevos materiales las semillas si empresas empresas y el mismo entonces por eso es que estamos más gordos mire lo gorda que estoy yo no necesariamente es como usted cocine el arroz es como lo cocine el arroz es el sabor si le echan aceite obvio que vamos a engordar y ahora para vender el norteamericano hay que mezclarlo con el de aquí de la diferencia que hay así porque dicen que el norteamericano no llena no llena es cierto por los materiales que usan también allá que aquí son variedades y allá son unos materiales híbridos que de alto rendimiento pero que no no tienen sabor y para poder comercializarlo aquí hay que mezclarlo con el de aquí gracias por estar con nosotros en el día de hoy vámonos a una pausa será breve ya regresamos con más del despertador gracias 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 gracias